Y justo se lo anunciaba antes de la pausa, aquí vamos a estar hablando de un espacio que mucho tiene que ver con la espiritualidad de todos los bolivianos, pero también con la cultura y la identidad hasta el día de hoy. De Renacimiento al Barroco, una mirada a la Iglesia Virreinal en Bolivia. Es el tema que ocupa una exposición y que se han unido dos importantes espacios culturales de Bolivia para llevarla a toda la población. Estamos hablando de la Casa de la Libertad de Sucre y precisamente también desde el proyecto Martadero de Cochabamba para saber cómo se unieron estas instituciones, para saber qué es lo que traen entre manos y también para dejarnos detalles de todos estos espacios que tienen que ver con la institución histórica, también en todo lo que tiene que ver con iglesia, religión, cultura, identidad. Inés, quien llega desde la Casa de la Libertad de Sucre. ¿Cómo está, Roberto? Un gusto saludarle a esta obra en Latidos. Buenas tardes, Yané. Un saludo para público Latidos, bueno, acá en Casa de la Libertad, como siempre, trabajando por la cultura, mostrando el museo a todos los visitantes nacionales y extranjeros que vienen por acá, por la ciudad de Sucre. Efectivamente. También con nosotros está Roberto Brian Calvi-Moya, quien es coordinador del espacio de la Cátedra de Arquitectura del proyecto Martadero. Sobre todo de esta área y que tiene que ver con la Casa de la Libertad, con este proyecto. Le damos la bienvenida a Brian Calvi. ¿Cómo estás, Brian? Un gusto saludarte también a esta obra. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por la invitación y siempre tratando de, junto con la Casa de la Libertad, generar estos espacios y estas muestras. Yo creo que lo primero que habría que saber es cómo se unieron estas dos instituciones culturales para dar al traste con una exposición que, sin lugar a dudas, tendrá mucha importancia para dilucidar aspectos que quizás no son todos conocidos por la población que podrá acceder a esta muestra. Roberto, Brian, tienen la palabra entonces para explicarme cómo surgieron estas alianzas. Bueno, hace ya tres años que trabajamos con el proyecto Martadero en lo que es la presentación de exposiciones itinerantes que tenemos en Casa de la Libertad. Y ya hemos trabajado el 21, o bueno, personalmente hemos estado ya con el museo. El 22, ya por la cuestión de recursos, hemos hecho que, bueno, el Martadero desiba las exposiciones. Y, bueno, ellos ya las preparen de una manera muy interesante, como te va a contar Brian. Y este año estamos con lo mismo, pero para el próximo año ya volvemos presencialmente al Martadero para trabajar de manera conjunta todo lo que es estas museografías itinerantes que las tenemos en Casa de la Libertad y que, por supuesto, son de mucho, mucho interés para todo público, ¿no? Buenísimo, entonces, Brian. Desde el área de arquitectura del proyecto Martadero, ¿qué es lo que se está preparando en conjunto con todos los asistentes, con todos los profesionales de la Casa de la Libertad? ¿Tiene que ver con una institución religiosa que lleva siglos dando que hacer, dejando cultura, dejando identidad y que, sin lugar a dudas, tiene mucho que decir también de la historia del pasado de Bolivia? ¿Es así? Sí, es interesante recibir esta clase de exposiciones que demuestran ese mix que puede tener la arquitectura barroca con esos elementos andinos que se van rescatando según los lugares donde ha sido emplazado, un poco se puede ver tener más de simbología. Todos son aspectos que la Casa de la Libertad nos ha ido preparando en esta exposición y, bueno, nosotros, como decía Roberto, estamos ya tres años con la idea de traer exposiciones desde Sucre para acá, que igual trabajamos en convenio con la Tecnicatura de Museología de la Universidad Mayor de San Simón para que ellos igual realicen prácticas en los espacios que tenemos para el montaje de estas exposiciones y, bueno, les dan un significado del por qué se encuentran ciertas piezas ordenadas de esa manera. Y, bueno, siempre tratamos eso de ir alternando. A veces son exposiciones un poco más culturales. En este punto nos ha llegado a unas que tienen que ver más con lo arquitectónico, con esta área, pero siempre tratamos de que haya ese flujo constante entre Casa de la Libertad y Martadero. Buenísimo, Roberto. En esta exposición, una mirada a la Iglesia virreinal. ¿Qué podemos decir de estas instituciones que todavía, me imagino, guarden muchísimos secretos para la sociedad boliviana y para América en sentido general? Bueno, esta exposición es un trabajo de largo alcance. Yo hice el trabajo con el investigador y el curador de esa exposición. Entonces, me tomó unos tres, cuatro años moverme en distintas iglesias, tanto de las ciudades como del área rural de Bolivia. Entonces, esto abarca, en realidad, casi todos los departamentos de Bolivia, exceptuando lo que es Pando y Tarija, porque, bueno, en un Pando no tenemos lo que es el barroco ni lo renacentista, pero sí lo tenemos, qué sé yo, en Potosí, en La Paz, en Cochabamba, Oruro, Potosí. En realidad ha sido un viaje interesante para conocer las iglesias. He debido a estar en 60 iglesias, en lo que es Bolivia, y, por supuesto, cada iglesia tiene sus tesoros preciados. Por supuesto, unas, tal vez, más que otras, unas muy conocidas, otras desconocidas, pero que esa exposición va a tratar de descubrirlas, diríamos, hacia el público. Por ejemplo, todo el mundo puede hablar de la iglesia de Curaguara de Carangas, que está en Oruro, que le llamamos la Capilla Sixtina del altiplano boliviano, que es muy reconocida a nivel, inclusive, mundial. Pero también en Oruro, en las cercanías, Poparia y otras iglesias, donde también se tiene pintura mural y que, lamentablemente, están descuidadas y la pintura ya se está perdiendo. Pero también es otra, otra, otra Capilla Sixtina pequeñita, pero que está descuidada, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias hemos tenido en esto de las visitas a las iglesias. Por ejemplo, Potosí, tanto en lo urbano como en lo rural, tiene joyas, realmente joyas arquitectónicas. Y por dentro todavía muchas preservan la pintura original, como también los tallados. Lo mismo que en La Paz, entonces, ha sido un trabajo muy lindo de hacerlo y me siento muy satisfecho porque creo que soy una de las pocas personas que ha estado en tantas iglesias en mi país y tengo el cielo asegurado. Y ahora también está a disposición del público toda esta investigación y todo lo que usted pudo recabar con este recorrido. Brian, ¿tuvieron las iglesias, ya hablando de la parte arquitectónica, influencia en las construcciones que hay hoy en Bolivia? Bueno, sí hay algunos elementos que son un poco más de carácter fundamental que creo que se pueden encontrar tanto en iglesias como en algunos edificios tal vez de carácter público o político, pero creo que quien puede adentrar un poquito más en esa investigación es Roberto, quien puede aseverar. Pero sí, existen algunos ornamentos que se pueden encontrar y otros que sí son ya de carácter muy religioso. O sea, esta mescla que hablábamos del barroco andino creo que es un tema bastante interesante que la gente puede venir a apreciar en esta exposición que es propia de Bolivia y Perú al mismo tiempo y eso tiene estos valores patrimoniales que no se encuentran en otros lugares. Sobre esta influencia, Roberto, nos puede ampliar también algunos detalles. ¿Cuánto tuvo que ver desde el Renacimiento hasta el Barroco? Toda la actividad relacionada a las iglesias en el cono andino con lo que tenemos hoy en las ciudades, no solamente de Bolivia, sino en otros espacios de Latinoamérica. Correcto, sí. La Villa de la Plata, hoy Sucre, se fundó en 1538 y ya casi inmediatamente se tenía que construir una primera capilla para los españoles y de inmediato, diríamos a eso, se debía construir capillas para los indios, como se mencionaba. Eso ha hecho que cada ciudad fundada ya tenga su iglesia matriz inicialmente, luego llegan las órdenes religiosas, las que también construyen sus espacios, que también influyen en lo que es la arquitectura civil en este caso. Un claro ejemplo para esto es la ciudad de Potosí, donde además de las bellas portadas y los interiores de las iglesias, también podemos ver fachadas e interiores de casas particulares de españoles. Bueno, hay que mencionar que Potosí, bueno, era económicamente la ciudad más poderosa, tal vez en la audiencia de Charcas y en América, entonces se podían fácilmente pagar para la construcción de edificios públicos o edificios privados y tener todo eso. Entonces la influencia viene desde el Renacimiento, entonces hablamos desde el siglo XVI pasando hasta el XVII, ya llegó luego ese Renacimiento como que mezclándose con lo que es el arte indígena, o sea, un sincretismo y que ya se deriva en lo que viene a ser el barroco mestizo, donde por ejemplo para la ciudad de La Paz, una época clave en este caso es la iglesia de Santo Domingo, que tiene ahí las columnas, qué sé yo, con aves, loros, tienen uvas y demás, y casi al frente de esto está el Museo Nacional de Etmografía y Folclore, que era una casa particular privada que también su portada detalla algunos de estos mismos elementos. Entonces la influencia en sí de lo andino en el arte llegado de España es reconocido totalmente y es lo que hasta hoy en día se puede ver en nuestro país y que lamentablemente en algunas iglesias del área rural están desapareciendo. Pero esa influencia, ese sincretismo diríamos, se lo mantiene tanto en lo que es la arquitectura, en lo que es la pintura, inclusive en lo que es la música, el tallado, qué sé yo, lo podemos ver acá en Bolivia. En cada paso quedamos en los centros históricos de la ciudad, y lo que hemos hecho con esta exposición es reflejar eso. Hemos ido por cada departamento, ciudad e iglesias del área rural mostrando esos detalles importantes que cada iglesia tiene. Hay que fijarse un poco más entonces cuando uno camine en las ciudades de Bolivia para poder percibir cada uno de estos detalles. Brian, decías en una charla anterior que la exposición está dispuesta de un modo que se le explica a los estudiantes, que se le explican a las personas que la visitan, y eso tiene un porqué. Veíamos además que no es una exposición común, sino que son determinados cuadros que tienen varias fotografías en sí. ¿Nos puedes explicar también esto? Claro. Bueno, en este caso hemos respetado la disposición que la Casa de Libertad propone para la exposición, que tiene una numeración de los cuadros, un poco para seguir el hilo conductor y la narración que ellos han planteado. Pero al mismo tiempo, en exposiciones anteriores, trabajamos con la Tecnicatura de Museología de la UNS, en la cual ellos se sientan a discutir los mismos cuadros que nos mandan desde el Casa de la Libertad y el porqué de cómo podrían reordenarlos según una nueva visión, tal vez un poco más pensada en una perspectiva cultural, en una social. Entonces, depende de la exposición que tengamos, hay un cambio. La siguiente que nos va a llegar, posterior a esta, que igual es de la Casa de la Libertad, es una exposición de Tinkus, la cual ya va a estar a cargo de la Tecnicatura. Y bueno, en su momento, igual ellos tendrán una fase, un poco de exploración y una nueva disposición de los cuadros. Buenísimo. ¿Hasta cuándo podemos visitar esta muestra? ¿Y qué horarios tiene también para que el público la pueda visitar? ¿Podemos dejar esos detalles? Sí, la exposición ya está desde el 25 de agosto, se va a quedar hasta el 22 de septiembre. Pueden visitarnos en los horarios de oficina de Martadero, que son en las mañanas de 10 a 1 de la tarde y directo a la vuelta, que sería de 3 a 7 de la noche. Se encuentra en nuestra sala, que se llama Sala de Chanchos, y sí, es de ingreso gratuito. Buenísimo, Roberto. Rapidito, antes de despedirle. ¿Por qué es importante que la población, que los visitantes que puedan acercarse al Proyecto Martadero pasen a ver esta muestra? Bueno, hay que conocer Bolivia en lo que respecta a lo que es la iglesia católica, por un lado, y lo que es el arte en sí. El arte es representado en la arquitectura, pintura, tallado y demás. Entonces, yo estoy seguro de que, como Cochabamba es cosmopolita, muchas personas que vayan por allá van a identificar las iglesias de su ciudad o del pueblo que hayan venido. Entonces, como les digo, es importante que cada persona vaya y analice un poquito cada cuadro con las fotografías y estoy seguro que muchos se van a identificar como gente que ha nacido en el lugar donde está la iglesia. Encontrar un poco las raíces, entonces, en esta muestra que está disponible en el Martadero hasta el 22 de septiembre. Muchísimas gracias, Brian. Muchísimas gracias, Roberto, por este breve contacto. Nosotros estaremos, por supuesto, al tanto de futuros proyectos en conjunto de estas dos importantes instituciones culturales del país. Que tengan una linda noche. Gracias a ti. Bueno, estamos para encontrarnos en algún momento que tú decidas. Así será. Y justo teníamos detalles de una muestra que está hasta el 22 de septiembre en el espacio Martadero de Cochabamba, en conjunto con la Casa de la Libertad desde Sucre. Nosotros estaremos en contacto con estas instituciones para saber qué otros proyectos están desarrollando a futuro. Ahora es tiempo de una nueva pausa en latidos y a la vuelta. Seguimos con otras informaciones culturales. Siga con las pantallas de Ayala TV.